vamos a comenzar a desarrollar el programa de hoy estuvimos nuevamente en el taller de artes plásticas hay un montón de cursos que allí se llevan adelante uno de ellos es el curso de dibujo dirigido por el profesor leonardo aldama en este caso que funciona los días viernes bueno vamos a conocer de qué se trata y vamos a charlar en esta parte del programa primera parte con el profesor de esta actividad que se realiza allí el taller este da la clase de dibujo y pintura para adultos para adolescentes este ya hace unos cuantos años que venimos a zarandí de allí nos atendieron y nos atienden muy bien y este por lo tanto seguimos regresando hay cursos para niños que lo da este johnny rodríguez por ejemplo está dando clases para niños en mi caso estudiando para adolescentes y adultos este ya personas con algunas con experiencia y gente como como hoy que aparecieron dos personas nuevas y éste que no tenían ninguna experiencia y quisieron aprender quisieron practicar y bueno empezaron a trabajar el óleo y trabajaron a trabajar la acuarela y está se sienten cómodas y se sienten felices lo básico lo nosotros que intentamos enseñarle es este las técnicas las técnicas de los materiales cómo trabajar el material en qué soporte trabajar este la creatividad es de cada uno y los momentos las obras que pasan acá creo que es lo importante pues ellos se sienten cómodos se sienten felices es un como dicen algunos es un momento que se dan para ellos es un tiempo que se dan para ellos y no estar en la casa por ejemplo y está y acá producen muy buenos cuadros muy buenos dibujos muchos de esos han sido vendidos que no es poca cosa este y bueno es un espacio que se ganó en zarandí y bueno nosotros tratamos de que siga adelante este la técnica es el óleo la técnica acuarela también de lápices técnica de pasteles hay collage este y después el dibujo el dibujo natural figura humana paisajes este algunos abstractos este esos son los estilos más que nada este es totalmente libre y cada alumno trae su propio proyecto nosotros lo acondicionamos y lo acompañamos las figuras se las marca usted o ellos eligen qué cosas generalmente se eligen en un principio después uno como va viendo la evolución del trabajo va exigiéndole un poco más que vayan esté afrontando por ejemplo las manos por ejemplo los pies que son elementos muy difíciles de trabajar intentamos que yo lo vayan haciendo de a poco obviamente uno lo acompaña le va indicando que lo mejor por dónde tiene que ir cuál es la forma de dibujarlo cuál es la forma de pintarlo y ellos van viendo a medida que va pasando el tiempo van viendo un cambio un cambio en su forma de trabajar en su forma de pintar o dibujar y si no y si ese no es el motivo de querer aprender realmente y quieren pasar un buen rato el taller de arte práctica en sí es un lugar de un ambiente muy agradable donde podemos encontrar que son vecinos y vecinas que se conocen en el día a día y comparten comparten un momento agradable acá en el taller siempre hay una inclinación o la mayoría de las veces por paisajes y ese tipo de cosas si si generalmente uno trata de o ve que tratan de hacer lo que los rodea entonces el río y aparece como motivo principal el puente este hasta la misma iglesia eventos que suceden acá como el raíz y el caballo es un tema que es recurrente acá en sarandí y yo los apoyo porque ellos veo que también tiene una salida laboral puede parecer tonto pero a veces un cuadro que sale cuatro o cinco mil pesos es un buen precio y en un raíz se paga eso se paga muy bien y para la persona es un aliento porque puede comprar pintura puede comprar soportes y todo 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 va con todo me parece en su caso profesor está editando cursos también en durazno y además tuvo una linda experiencia con la pintura de los murales a nivel departamental y también en flores si este como le comentaba por fuera este sí tuve la experiencia de pintar unos murales en flores y me gusta la idea de pintar murales en durazno ya tenemos unos más de 30 o 40 murales pintados lo comento porque estaría bueno también sarandí y sí porque no hacer un espacio de algunos lugares donde se pueda pintar murales no que uno lo pinte sino que lo puede pintar cualquiera uno lo asesora lo acompaña y yo que sé con motivos de fiesta por ejemplo el raíz es una fiesta muy característica sarandí y sí porque no tener su mural porque no tener su lugar donde se pueda sacar una fotografía yo que sé alguien con un mural con alguna actividad plástica y así me parece que muchos pueblos del interior rosario 25 agosto pando son ciudades pequeñas que utilizan los murales como lugares turísticos y aunque parezca que no san gregorio polanco ya obviamente es una ciudad que es característica por los murales porque no también sarandí y sí darle una opción también que pinten los mismos jóvenes los del liceo los que hacen artístico y bueno este no sé se me ocurrió de tirar esa idea también de poder hacer acá las puertas siguen abiertas para quienes quieran acercarse por supuesto el taller la clase que damos nosotros son los viernes de 8 de la mañana 17 horas y está abierto toda la semana para poder venir preguntar este averiguar si les gusta y bueno acá los esperamos no y no 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 Gracias por ver el video.